¡Ey! Muy buenas a todos, soy ReyPew y bienvenidos a un nuevo vídeo y estamos aquí chavales en Dragon Ball Xenoverse temporada número 2 Continuamos por donde lo habíamos dejado con nuestro queridísimo Arcosiano de nivel 27 Y bueno, en el anterior episodio estuvimos subiendo de nivel a nuestro personaje, estuvimos entrenando un poco Y estuvimos sobre todo entrenando con una misión en la cual no hacía falta eliminar a ningún enemigo para conseguir un montón de experiencia El vídeo ese, sin duda, os recomiendo que le echéis un vistazo, sobre todo si os está gustando la serie, ¿vale? Bueno, la última vez lo dejamos por la saga Freezer, que ya nos la habíamos pasado entera Con lo cual vamos a empezar en este episodio de hoy la saga Célula, ¿vale? Vamos a empezar con la misión de Mr. Satan no debe morir Así que venga, vamos a darle cañita, chavales A ver qué nos espera aquí Vamos a ver, año 767 Vale, aquí está Gohan intentando destruir a Célula Aquí están los Célula Junior que se han cargado a todos los aliados de Goku, ¿vale? Goku está reventado Vale, y aquí detrás ¿quién está? Mr. Satan Mr. Satan con el poder bastante subidito, la verdad Venga, Gohan, maldita sea Nah, parece ser que Célula esta vez va a ganar a Gohan, ¿eh? Tiene toda la pinta Qué lástima Pues sí, efectivamente, Gohan, adiós, muchísimas gracias, ¿no? Mañana le podremos llamar si quieres Venga Han matado a Gohan Célula debe morir Vale, vamos a ver, vamos a ver Así es como empezó todo, ¿vale? Sí, pues no te queda a ti, chaval Para destruir a Célula ¡Ja! Me deshuevo ¡Pum! Estás por saco ¡Ja, ja! Vaya patada la acabamos de dar al pollo, ¿eh? Vamos allá Ahí están, nuestro increíble Arcosiano El cual no tiene nombre, por cierto Le vamos a llamar... No sé Mmm... No sé cómo llamarlo, la verdad Vamos a llamarlo Felipe Ala, se va a llamar Felipe Felipe Le va a llamar Felipe A este hombre Ahí está, Felipe contra Célula Dios, casi nos revienta ahí con ese ataque, ¿eh? Oye, te puedes estar quieto, gracias Venga A ver Vamos, Felipe Vamos Espérate, espérate Parece que nos está... Empezando a reventar un poco, ¿eh? Vale, vale, no pasa nada Todo controlado Todo bajo control Nuestro querido amigo Felipe Lo tiene todo bajo control Míralo Madre mía Ostra, chaval Kamehameha in the sky, ¿eh? LOL Pobre Satán, chaval Que le ha reventado Que no puede matarlo ¡No! Lo ha matado No me lo creo, tío No me lo creo, tío Tío, pero entonces ¿Para qué vale Mr. Satán? Pregunto O sea, si no hace nada en la vida ¿Para qué me lo metes aquí? En la batalla, tío No, 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 no Esto lo voy a omitir Lógicamente Madre mía Maldito Mr. Satán O sea, y encima Con una maldita Kamehameha Kamehameha, perdón Lo mata O sea Increíble Totalmente increíble O sea, me he quedado sin palabras Madre mía Bueno, pues nada Satán Oye, te puedes quedar Fuera del ring Pero a kilómetros ¿Eh? Te puedes ir a A otro planeta Si quieres, ¿eh? Incluso Porque para lo que vale Es hijo mío O sea, vamos a ver Para lo único que vale este hombre Es para que le maten Así de claro Para que lo maten O sea, increíble De verdad Brutal Absolutamente brutal Pero bueno, da igual Ya está medio muerto célula A ver si el otro inútil No hace nada Y... Y no muere Porque vamos Como vuelve a morir Vamos, es que me retiro de YouTube Y de la vida O sea En general Venga, que ya estás muerto Capullo Muérete ya Ahí está Y ya está Básicamente Pum Se terminó Vale, vamos a ver Qué rango nos dan Tal tal Rango ese Bueno Pues vale Es lo que hay Venga, siguiente misión Combate Mr. Satán Fuera de mi camino Vamos allá A ver qué leches ocurre ahora A ver si Mr. Satán No es tan inútil Porque vamos Es que esto Es que esto ya es Espectacular Vamos Madre mía Madre mía De mi santo vida Ojo Le acaban de dotar De poder maléfico A Mr. Satán Poder malvado Aquí lo tenemos Vamos Ojo Que se levanta Madre mía Chaval Pues vale Derrota a Mr. Satán Vale Ahora somos nosotros Los que tenemos que Matarlo Vale Y Ahora claro Ahora ya no es tan fácil ¿Sabes? Ahora Ahora Mr. Satán Es legendario ¿Sabes? Pero bueno Ya no Ahí lo tenemos Apenas le quito vida Vale Vamos Vamos Philip A ver Ahí lo tenemos Vamos Vamos a lanzarle Un ataque A ver qué tal A ver cómo Se lo toma Vale Ni siquiera Le hemos dado Genial Genial Justo lo que yo quería Vamos Vamos Buah chaval La buena leche Mr. Satán Por favor Que no tengo Todo el día Buah Esto sí que se lo va a tragar Ya verás Madre mía Y tanto Aunque tampoco Le ha quitado mucha vida La verdad Pero bueno Venga Vamos 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 Le queda poco Vamos Vamos Espérate Espérate Goku también está en peligro Porque se está Enfrentando a célula Y le está Le está reventando O sea Le está dejando Seco Célula A Goku Pero bueno Ahora vamos a por él Y lo derrotamos No os preocupéis Venga Último ataque Y muere Ahí lo tenemos Perfecto Pues vale A ver Nueva animación Vamos a ver Goku contra célula No parece que fuera tan divertido Vale Acaba de destruir célula Su propio ring Vale De batalla O sea Que ahora vamos a A A luchar en otro En otro escenario Y bueno Pues hemos subido de nivel Lo cual está genial Nivel 28 Y nos acaban de dar Pues lógicamente Tres Puntos de experiencia Para gastarlos En habilidades Vale Bueno aquí tenemos El ring destruido Célula en su máximo Esplendor Y Goku en Super Saiyan También Así que vale Creo que ahora es La batalla definitiva Bueno creo que no Porque de hecho Hay bastantes más misiones O sea Pero bueno Es una de las batallas Más importantes Vale Vamos allá Mister Satán Compañero Otra vez Hay que volver a matarlo Espérate Espérate Ahí estamos Le pillamos del pescuezo Mía chaval Una cadena de De 19 golpes Espérate Que pueden ser más No 19 golpes Lo cual está bastante Bastante bien O sea Hemos hecho ahí Un buen combo Venga Le pillamos del pescuezo Otra vez Mister Satán Amigo mío Vas a morir En menos de lo que Cuenta un gallo Vamos a lanzarle Un cañón gálic Que bueno Le ha Le ha dado Pero se ha defendido El hombre Ahí está Paralizado Kamehameha Ahí lo tenemos Perfecto Vamos compañero Por favor Que poquita vida Le quitamos Tío No sé por qué No sé si es porque Es súper más fuerte O algo Pero no sé En fin Goku Goku Madre mía Goku Compañero Ala Satán ha muerto Y Goku casi muere O sea que Ojo cuidado Vamos a ver Que le pasa ahora Ya se ha recuperado De De su trance Ahora ya es Satán normal O sea Satán el malo El de toda la vida A ver Que rango Z Perfecto Bueno pues nos quedan 3000 puntitos Para subir de nivel De nuevo Y nos quedan Tres misiones De De este De esta saga De la saga de célula Así que bueno No sé cuánto Voy a hacer hoy Espero terminarla hoy O bueno Si no da tiempo Pues en el próximo episodio La terminaremos Así que bueno No os preocupéis Vamos allá Nueva misión A ver que hay que hacer ahora Derrota a 6 células Junior Vale Pues vamos para allá Hay que matar a 6 de estos Tenemos a Yamcha Y a Tensian Como aliados No son nada buenos Pero bueno Tampoco puedo elegirlos Lógicamente Es lo que hay Es que son malísimos Es que están Atacando al cielo Por Dios Al aire Están atacando Maldita sea A ver A ver A ver A ver Ojo Ojo Muere Bichito Perfecto Aquí tenemos a otro Vamos allá Ahí lo tenemos Madre mía Madre mía Por Dios 19 golpes Espérate que puedo seguir 23 27 29 Madre mía 20 Espérate 34 35 golpes Y me lo he cargado No me lo puedo creer O sea Me he cargado A un célula junior Eh Solamente con golpes Con 35 35 golpes En combo Dios santo de mi vida O sea Pobrecillo Madre de Dios En fin Venga compañero Casi también te queda poco Una Kamehameha por aquí Bueno Le hemos dado Pero creo que se le ha parado O algo así Si se le ha debido parar Bueno No pasa nada Vamos allá Este está Está ya muerto Básicamente Ahí estamos Perfecto A ver Que pasa ahora Vale Ya llega aquí Mira y Towa Y le ponen Poder malvado A Goten O sea Perdón A Gohan A Gohan Super Saiyan Ostras Pues esto es un problema Esto es un problemilla Porque ahora Fijaos cuantos enemigos hay Madre mía De mi santa vida O sea No se que voy a hacer No se que voy a hacer con esto A ver A ver A ver Bueno pero parece que Gohan Va con nosotros Vale O sea que Gohan es un aliado Lo que no entiendo muy bien Es como puede ser un aliado Si Si tiene la La fuerza maligna No entiendo ni idea No entiendo esto Pero bueno Da igual De momento va con nosotros A ver Muere bicho Vamos a lanzarle un cañón Galic Ahí estamos Se le ha tragado el final Si señor Perfecto Oye compañero Te puedes dejar de defender Y tal Venga gracias Perfecto chavales Acabamos de cargarnos Al primer célula junior Vamos allá por el segundo A ver a ver A ver Ojo 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 Tío tengo unas ganas De que salga el Xenoverse 2 Brutales No sé cuándo va a salir Pero vamos Supongo que A final de año Me imagino Como en octubre Noviembre Algo así Me imagino Pero vamos Tengo unas ganas Espectaculares ya De que salga O sea Porque Porque va a ser una pasada De juego Ya veréis No sé si van a poner Otra vez la campaña entera O van a elegir Otras partes Que no hayan sacado Hasta ahora O O van a poner Lo más importante No lo sé No tengo ni idea Pero la verdad Es que tengo el hype Brutal Por ese juego Y como digo Tengo unas ganas Increíbles Así que bueno A ver si sale Y lo traeré al canal Cuanto En cuanto salga Lógicamente ¿No? ¿Qué le pasa a Gohan, tío? Venga Venga Venga, vamos allá Vamos a darle aquí Un ataque potente Bumba Sí, señor Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Estras Gohan está medio muerto Ojo, cuidado Porque podemos perderlo Y no sería lo mejor La verdad Vale, perfecto Fin Menos mal Hemos llegado a tiempo Antes de que matasen a Gohan Que si no Le habríamos liado parda A ver Rango Rango B Bueno Subimos de nivel Perfecto Nivel 29 ya De nuestro personaje Así que venga Vamos allá Mira el guerrero del futuro Se llama la siguiente misión Vamos a darle cañita A ver que tal Por cierto En la saga de Bueno, en la serie de Dragon Ball Z El guerrero definitivo Ya hemos terminado Lo que es la campaña principal Me faltaría las expansiones De Bardock Y de Broly Y de la saga GT Vale La saga de los dragones Y tal Así que bueno Ya la subiré Lógicamente Lo subiré todo Así que no os preocupéis Y también lo subiré En serie En gameplays normales Vale También lo subiré En gameplays Tu energía será nuestra No creo Trunks Ojo Se transforma en Super Saiyan 2 Trunks Del futuro Pues venga Hay que luchar contra Mira Aquí lo tenemos Vamos a ver si somos capaces Porque Es un buen enemigo Quieras que no O sea Es bastante complicado Pero bueno Creo que tenemos nivel Suficiente Como para poder Derrotarlo Así que venga Vamos para allá Chavales Ojo Podría utilizar Podría utilizar la misión Que utilicé en el anterior episodio Para subir de nivel Y tal La podría usar Las veces que quisiera Para subir de nivel Hasta un nivel infinito Prácticamente Vale Ostras chaval ¿Qué es eso? Una pedazo de bola Lol Bueno Bueno pues eso Podría utilizarlo Para subirlo de nivel Al personaje Como al nivel Que me diera la gana Por ejemplo Yo que sé Al nivel 50 Y a partir de ahí Pasarme la campaña Pero bueno Entonces Sería un poco desequilibrado Porque seríamos demasiado buenos ¿Vale? Entonces Me lo pasaría todo Con Con la gorra Básicamente Entonces No sé Pero bueno Ya subiré de nivel No os preocupéis De momento Lo estamos reventando ¿Eh? Eso me mola No estoy teniendo Muchos problemas Para Para poder destruirlo O sea que Genial Venga Vamos a hacerle El super ataque este ¡Pum! Ahí lo tenemos No quitamos mucha vida Pero por lo que os estoy diciendo Porque realmente Tenemos muy poco nivel ¿Vale? Y entonces Pues claro No tenemos Mucho daño Ni nada por el estilo Pero bueno Igualmente No está mal Ahí, ahí, ahí Ahí Está medio muerto ya ¿Eh? Vamos ¡Pumba! Un disguise Dios chaval Vaya pedazo de combo Más guapo Bueno Por cierto Hoy por la tarde Me imagino que haré Directo Y deciros que Normalmente Voy a intentar Hacer un directo Todos los días ¿Vale? De lunes a jueves ¿Vale? Que son los días De la semana Que yo estoy en casa Y que digamos Que estoy en horas En horas Madre mía En horas laborables ¿Vale? Así que Básicamente Espero veros a todos Por las tardes Aquí en mi canal ¿Vale? Bueno Mira derrotado Rango S Y nos quedan Cuatro mil puntitos Para volver a subir De nivel Vamos a pasarnos La última misión Porque yo creo que Nos da tiempo En el episodio de hoy A pasarnos la saga De célula Entera ¿Vale? Así que Venga chavales Vamos a ver de que trata Y... Y a darle cañita Ostras Se vuelve a levantar Ojo eh Vale Se retiran Y volvemos A donde célula En el cual está Gohan Super Saiyan Y célula Bueno Vamos a quitar el vídeo Si queréis ver el vídeo Lo tenéis en la serie De Dragon Ball Z El guerrero Definitivo En mi canal ¿Vale? Tenéis ahí Todos los vídeos De este juego Porque Bueno Es que no me quiero Centrar en eso Sino más bien En el gameplay Como tal ¿No? ¿Vale? Ya que ahí No me centro Tanto en el gameplay Pues aquí En esta serie Pues sí A ver Compañero célula Déjame que te reviente ¿Vale? Déjate de Defenderte Y demás Que te voy a reventar Igual Si es que Si es que no lo intentes Hijo mío Madre mía Pedazo de Kamehameha Que se acaba De llevar el Gohan Chaval Bueno O sea Gohan Maldita sea Célula Que se me Que se me lían Los nombres Vamos Philip Derrótalo Vamos Philip Ahí 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 Vamos Vale Dios Espérate 30 golpes Chaval Con una Kamehameha Pero hombre Es que Gohan Saca una Kamehameha Brutal O sea Es que no es ni medio normal O sea Increíble Venga Que ya está Le queda poco Le queda poquísimo Chavales Lo tenemos Aunque bueno Creo que hay que volver a matarlo Alguna que otra vez Seguramente Pero Pero bueno Que ya está prácticamente Ostras Macho Ahora se ha puesto En serio O como De repente Es buenísimo Sabes Madre de Dios Pero que dices Kamehameha Bueno 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 Que me mata No puede ser No puede ser No 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 puede ser Por favor Hazle un ataque Y matalo O sea Mátalo Por Dios No me lo creo Tío No me lo creo O sea No me creo Que me vaya a matar Vale Dios santo De mi vida Menos mal O sea De repente Al final Se ha puesto En serio El hombre este Y casi me mata O sea Ha estado A esto De matarme Bueno Bueno subimos De nivel Madre de Dios Que susto Por Dios Creía que iba a morir Te lo juro Bueno Aquí está El final De Vale Ya no hay que volver A matarlo Vale Pensaba que si Pero no Final de De batalla Contra célula Aquí tenemos a Gohan Luchando contra él Aquí tenemos a Goku Que le apoya En la Kamehameha Y lógicamente Pues lo destruye Esto es lo que ocurre En la En la campaña principal También O sea Que bueno Esto es el El final Básicamente Vale Ahí está Todo Perfecto Que bonito Bueno Pues nada Chavales Espero que os haya gustado El vídeo Sin duda Si queréis Si os ha gustado Dejad vuestro like Vuestro comentario Y vuestra suscripción Para apoyar el canal Y Pues nos vemos En el próximo vídeo Chavales Así que bueno Voy a quitar ya el vídeo Si lo queréis ver Ya sabéis En que serie del canal Lo tenéis Para poder verlo Así que nada Chavales Nos vemos en el próximo Vídeo En el canal Adiós